No, no hemos llegado a los 100.000 Pero no pasa nada porque os voy a dar una segunda oportunidad El objetivo de los 100.000 está muy, 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 muy cerca Así que tenéis nueva misión ¿Quieres ganar Robux? Gracias que sí Tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre Si llegamos en agosto repartiré 40 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegamos en septiembre, 30 tarjetas Si llegamos en octubre repartiré 20 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegáis en noviembre, 10 tarjetas Y si llegáis en diciembre, 5 tarjetas de 400 Robux cada una Cuanto antes lleguemos al objetivo, más tarjetas sortearé Y ahora sí chavales, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho ¿Qué para chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy en Anime Legend Simulator Yo, yo estoy en ordenador, high quality ¿Qué para chavales? ¿Cómo lo llevamos? Estamos en un juego nuevo chicos, Anime Legend Simulator No he jugado en mi vida Voy con dos cuchillitos Esto tenemos que hacer clics, vale, perfecto Aquí, vale, vale, vamos cogiendo, vamos consiguiendo moneditas Haciendo clics ¡Qué guapo! ¡Qué colores! ¡Qué colores chavales! Bueno chicos, pero nosotros no hemos venido aquí a disfrutar de los colores de este juego Bueno sí, hemos venido a disfrutar de los colores de este juego Pero ahora mismo lo que venimos es a por unos codigazos Si te gusta mucho mi contenido, ya sabes, suscríbete al canal Activa la campanita que es todo gratis Ahora sí, vamos al lío Para cajear los códigos de este juego es muy facilito Tenemos que darle aquí a nuestro cofercito favorito Y aquí chavales tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Actualmente tenemos dos códigos activos Que son los siguientes Release es el primero Vale, que nos va a dar tanto gemas como pavazos Codigazo clásico, chicos Toma ya, ahí lo tenemos, 2.500 ¡Madre mía, madre mía de pavos! Y el segundo y último código que hay activo en el juego ahora mismo es este 10K Lique ¿Vale? Terminado en 3 Vale, que también nos va a dar tanto monedas como gemas ¿Lo tenemos ya? Pues venga, vamos a cajearlo ¡Tochión! Mira, 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 mira ¡Uh! Nos ha dado frutas 50 frutas Yo creo que me ha dado 10.000 gemotes, macho ¡Pidazo de códigos que me han traído aquí en este juego! ¡Increíble, chavales! ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno, chavales, pues hasta aquí llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de viditos más por ahí Para que sigáis viendo los vídeos del canal Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!